Bien, hoy traje cosas que importan para pelear. Yo no puedo agarrarme a piñas, ustedes lo saben, por más que yo estudie, me entrene, no puedo bajo ningún punto de vista pegarle a nadie, es una pena. Pero sí puedo discutir. Lo que más me gusta en la vida, y es lo que más hago, sobre todo con periodismo. Dios es sabio, ¿eh? ¿Cuál? ¿Querés charlar? Y sentate acá. Dios que no existe sabio. Dios que no existe sabio. Mirá, si a vos te daba dos metros y te estén presa. Presa. Bien. Bien, ¿qué cosas importan para pelear? En el orden de lo retórico, discursivo, por favor. Porque yo no voy a hablar acá de piñas y no voy a incitar a que la gente se agarre a trompadas. Si bien creo que a veces es necesario entre personas, ya sabemos, del mismo género y del mismo peso, del mismo talle, a veces hay que pegarse. No queda nota. Pero vamos a hablar de la pelea más inofensiva, de la discusión diaria, del debate, con amigos, novios, compañeros de trabajo. Esta cortina. Es como medio Stranger Things. Sí. Bien, algo que es muy importante a la hora de pelear es actuar. ¿Qué significa esto? No estar enojada de verdad, sino impostar el enojo. Porque si te enojas de verdad, perdés el control de la situación. Exacto, muy bien. Perdés el control. No podés pensar claramente, no podés responder bien. Hay veces que obviamente decís, no, pero este tema me importa muchísimo y me va a enojar de verdad. Pero si vos encontrás el modismo, es decir, para parejas, obvio, encontrás el modismo del enojo, a mí me descubren mucho. Mi madre y mi novio me descubren mucho. Yo, ¿qué es esta actuación que estás haciendo? En el medio de la pelea, ¡ay, esta actriz! Y yo, ¡puncha de Dios! Y ahí se corta todo. ¿Qué es esta actriz? Ayer, ¿qué pasó con ese video que te engancharon a vos? ¡Qué actriz! Me dice el trago. ¿Quién te dice? Mi mamá y mi novio. Las personas que más me quieren me conocen. ¡Un qué actriz! ¡Qué actriz! Histórico. Mi mamá desde que soy chiquita, desde que soy niña. ¡Oh, qué actriz! Y yo, ¡ah! ¿Qué? Escuchame, ¿qué es este video que te enganchan a vos con una cara de orto? ¡Sí, estoy viendo! Nunca, o sea, si yo llego a ese estadio, es porque ya no doy más. No, es que ese es... Nunca nos puso esa cara a nosotros. ¡Nunca! ¡No, no, nunca! Nunca le dijeron esa cara. ¡Ese desprecio! Esta cara, es de labiosito levantado. El labio levantado, esto. ¡Efiendo mierda! ¡Ya no doy más! ¿Quién me habla allá abajo? Es como, ¿eh? ¿Quién me habla allá abajo? ¡No puedo más! Es la cara por dentro. Manuela, tenés el labiosito levantado. Es tu Raúl Rizzo. Es tu Raúl. En su momento, sí, son la cara. ¿Qué quieren? Eso viene con Tartamuera. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo? ¿Cuál era la situación que habitabas, Malena? Esto es lo que pasa siempre cuando yo voy a cenar con mis padres. A quienes amo y respeto muchísimo, pero llegan a lugares que yo no puedo. Y ese día no estaba mi hermano encima. Yo no puedo creer lo que me dicen y cómo me lo dicen y por qué me lo dicen. Entonces callo, pero pongo unas caras y mi novio las ve siempre y no puede creer ese ser humano que ve. Y ayer justo decidió filmarlo porque ya... ya sabe. Que filme todo, por favor. Sí, tiene que filmar todo. Es un desprecio. ¿Por qué no se dice la hija de mierda? La hija de mierda. Y empieza con todo esto. No, no, no. No rompamos las pelotas, pendeja. Lo que es tremendo es que yo veo esa cara... Estaba hablando de marcha, dictadura. No, estaba hablando... Pero algo de familiar. Es como, ya te llamó ahí la voz, algo así. No, no. Antes estaba hablando del especial de Netflix igual. Que mi mamá me estaba diciendo, no sé qué pelotudez, pobre mamá, te quiero mucho. Pero me estaba diciendo algo que no tenía ton ni son y yo como... Quiero morir en este momento. Y es una cosa que no se puede actuar. No se puede actuar. Anda a actuar esa cara. Es imposible actuar ese gesto. No se puede, no se puede. A la que le sale muy bien es a Vanessa Show, pero... ¿A Vanessa Show le sale bien el enojado? No, no, no es enojado eso. Esa cara no es enojo, ¿eh? Eso es como un hastío ya. Un hastío habita mi existencia. Sí, es eso. Voy a dar un ejemplo porque hoy me peleé con el periodista. Voy a hablar de un ejemplo de la actuación. Vos tenés que pensar que sos... ¿Cómo se llama el Scarface? El personaje. Sí, eh. Tony Montana. Tony Montana. Subirte a una que... Como la de Riz. La de Riz. No, no sé, ¿eh? No, yo lo vi en vivo. Es un risa, una oratoria y una cosa que es mitad verdad, mitad mentira. A ver si es esta. Bueno, probarlo, tranqui. Acá está, ahí va. Bueno, Daniel. Ahí estoy produciendo. Escucha. Buena voluntad. Atención. ¿Vos me estás cargando? ¿Cómo? ¿Vos me estás hablando de buena voluntad? ¿Vos leí ese título que pusiste? No me interesa más. ¿Qué carajo? ¿Vos te pensás que soy estúpida? Son todos iguales los periodistas. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo de buena voluntad hay en ese título? ¿Qué te pensás que soy? ¿Con quién carajo te pensás que hablás? Por favor, eso que quede acá para siempre. Por favor. Y además lo peor de todo esto. ¿Qué carajo te pensás? Lo peor barra lo mejor. Es la influencia que tiene esto en los que la vemos. Porque yo me encuentro así. Y por suerte, porque me está salvando la vida. Pero esa actuación. Yo no hay vuelta atrás. Y viceversa. Y viceversa. Es muy importante cuando estás en personaje de enojada, meter una confusión. Meter una confusión. A ver este no me acuerdo qué dije. Es un carvardo. Es un título mala leche para que diga nada más. Mala leche, se da le a Guzman. Más de las mujeres. Ahí va. ¿Y qué dice? ¿Vos te pensás? ¿Qué? Nada. Listo. Ya está hecho. Ya está. Listo hecho. No me pidas a mí una nota nunca más en tu vida. El tartamudeo es hermoso. Me parece en un horror vos y toda tu producción. Me parece en un horror vos y toda tu producción. Listo. Ya está hecho, querido. No me pidas una nota más en tu vida. El chico no quiere hacerme más notas. No le interesaba nunca. Me iba a pedir otra nota. Jamás. Ya la había hecho. Listo. Pero vos ahí con más amenazas. Y ahora me voy a encargar de que no solo yo no te dé una sola nota, sino que nadie más te va a dar una nota, viejo. Porque esto no se hace. No se hace el trabajo de la gente. Yo trabajo con la palabra. Trabajo con otras mujeres. ¿Por qué me haces esto, viejo? No tenés perdón. No tenés madre. Estás enfermo, hijo. Estás enfermo. ¿Qué pasa que no se te entiende cuando hablás? Calmate un poco, loca. No doy más. No llego. También un problema de otra cosa. No llego a fin de mes. Para un poco, loca. Vos me haces esto. Claro. Es eso. Es que tira otras cosas. Para hacerlo sentir mal al otro con otras cosas. Como le dijo Mengolina al productor, me voy a encargar. ¿Cómo fue que le dijo hacer tu vida miserable? ¿Y cómo le dijo? Me voy a encargar. A Mengolina le está pasando lo mismo. Te subís a una de la mafia. ¿Qué está, Mengolina? Que le dijo, me voy a encargar de arruinarte la vida, le dijo. Me voy a encargar. No, si fuma porro el que tiene dos años, ya se olvidó. Pero ya se olvidó. Dan un cumple. Ya vengo. Una se tiene que enojar y después olvidarse. Por favor. Como le dije yo al señor del teatro, no sé qué, no sé qué, y viceversa. Y viceversa para todos. Quiero saber qué dijo el periodista este. No escucho los audios de la gente. No lo sé. No le voy a dar el placer de escuchar sus audios de pelotudito. Baja estatura, ínfima estatura. Ínfima estatura. A ver, escuchémoslos al aire. No, lo escuchémoslos. No, no, porque pobre. No, bueno, ahora no. No es la pena. No ibas a hacer su vida miserable. No, porque una cosa es lo que yo hago arriesgando. Hay otro que es un periodista, Guido Albamonte, periodista de primicia allá, que yo ya directamente le mando audios con sonidos. Me dice, quiero no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo ya es tipo pipipurru, pupupur, eso. Le digo, si se enfrentan estos audios, quedo como una campeona igual. Bien, otra cosa que importa en una pelea es, además de actuar, suspiros. Suspiros. Mucho, ah, bueno. Bufar, bufar. Bufar. No, esto. No, chiquito, estábamos hablando de otra cosa. Esto es acabar, chiquito. Dejás cuatro nenes vos, Danila, también en la producción. Juegan con botones, se entretienen, ven colores, tocan. El resople igual ha arruinado familias. El resople es terrible. Terrible. Es mucho mejor que un insulto. Es muy difícil subir la escalada de enojo después del resople. Porque el resople en realidad es para liberar. El resople es para buscar bulla. Está buscando. Así se empieza mucho con un par de... No, el resople es tomar carrera un poquito. Y volvés. Es carrera o comienzo. Es iniciar el fuego también un resople. Es como, bueno, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa que estás resoplando? Que me siento... Claro. Eso es de mi padre cuando discute. ¡Ay! Somos horribles. ¡Ay, es terrible! Gritar, ¡ay, es terrible! ¡Ay! Es de bolero, es... Y me echó la culpa por cosas rando y como... ¡Me cayó mal la comida ahora! A mi mamá siempre le cae mal la comida. Siempre que discutíamos al almuerzo era... ¡Me cagaste la cena! ¡Me cagaste la cena! ¡Me arruiné! ¡Me quedamos la comida acá! Mirá. Me cayó mal la comida. Hola, soy el papá de Danila. Ayer a la noche voy a confesar que tiré un libro. ¡Ah! Bueno. ¡Cool! Tiré un libro. Vamos confesando. Estaba leyendo y me enojé por algo que no tenía razón. No, con mi marido. Que era... No tenía razón para nada. Estoy muy hinchapolota con el especial de Netflix. ¡Ay, qué pesada! Y dije, no, me olvidé de decir este chiste. Y no estaba tan bueno, no pasó nada. ¡Me olvidé! Y me dijo, no lo dijiste. No lo dije. No lo dijiste. No lo dije. No lo dijiste. No lo dije. Al cuarto no lo dije. ¡Pero cómo me vas a discutir a mí que no lo dije! Libro en el piso. Y lea. Media vuelta se va a dormir. Yo estaba leyendo el libro. Tuve que ir a buscarlo para seguir leyendo. Tuve que salir... Ya sé, vieja. Te estás exponiendo. Salí de la cama, agarré el libro, seguí leyendo. Como un loco. ¿Y no lo fuiste a buscar mientras iba a dormir para seguir discutiendo? Yo hago eso. No, si me... ¿Qué? ¿Te vas a dormir? No, yo... Bueno, Danila. ¿Querés contar un poquitito más? ¿Cómo lo manejamos esto? Decínos vos. Decínos vos así te podemos ver qué clase de ayuda podemos dar nosotros de este espacio. No es tanto. ¿Saben qué es peor? No es tanto. Yo me enojo mucho con los gatos. Mucho me enojo. Eso es fuerte porque el gato... Y les grito y les grito, no a ellos, grito como... Eso es mucho más grave. Pero qué gato de mierda, siempre me hacés lo mismo, basta, chiquito. Bien suave, si me escuchan los de al lado, dirán que los maltrato. La escuchan. Yo llegué a un estadio de la edad que no me importa irme a dormir enojada. Como que antes era como... No nos vamos a dormir enojados. Si yo tengo porro no me importa nada, que esté muerto al lado. Que esté dando olor a podrido, no me importa. Se murió. Bueno, tengo un 26. Bien. Bueno, es válido. Y esto lo acaba de decir Bimbo, pero lo voy a tomar como propio, que es no reaccionar como policías en acción. Se está armando bardo del tipo, eh, boluda, te parás, te vas, te quedás quieta, mirando la pared. No pongan querosé en el juego. El nivel del conventillo, salir con una remera que se te vea la panza a la puerta a discutir. A discutir, no. No. A discutir con el mate en la mano. A discutir enojota y jogging. No. A empezar el conventillo, el griterío, que sabés que van a escuchar la gente. ¿Sabes cómo te ves venir esa? El referente siempre. ¿Estoy en policías en acción o no? Esa es la... ¿Esto es una sitcom? Sí. ¿Esto es mi yo o es policías en acción? Lo decimos porque hay unos videos que están dando vuelta de unos vecinos de Malena, donde ella, bueno, está en el... En short y tetas arriba. Si dije que no lo dije, el chiste es que no lo dije. No, pero mirá, me lo acuerdo. Es el papá de Danila. Así. Así. Ya no me acuerdo cuál era el chiste que no dije. ¿Cuál es? Veje. Pero vieja, veje. Ese hombre, pobrecito. Ese hombre no. Tiene que escuchar una locura de un chiste que ni era bueno. No, pero cómo aplaudía y cómo se reía. Ah, maravilloso. Ese hombre es como... Es como el tío copado que viene y te dice, vení, yo te voy a comprar un alfajor. No, porque yo no les dejaba fumar porro a Bimbo y a Noelia y Lea llega para... Chicas, acá tengo un porro. ¡No! Porque es muy fan de ustedes dos, no puede creer. Es muy fan. Bueno, ¿qué pasa? ¿Listo terminó? Chicos, esta columna. ¿Hasta cuándo? San se acabó. San se acabó.